Hola chicos, hoy estoy en mi canal de video Tengo Orbeez Orbeez demasiado gigantes Son Orbeez de colores En total solo me ha venido una blanca En total Porque me han dado varios de colores Y no Y no Terminamos y son Orbeez de colores Son de Orbeez Y voy a buscar la lata Es que es todo blanco Este es el blanco Las chicas, espero que este video les guste con mucho Y es cuando os hay Hasta hoy Y suscríbete Muitos likes Nos vemos Besitos Bye